Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito. Sí, canta. ¿Hay algo más? ¿Qué quieras saber sobre mí? Aproveche ahora. Todo. Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, jugando de su amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza. Comprenda de una vez, usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida llena, por vencer el miedo, debe serla usted. Su amor es como un grito. Su amor es como un grito, que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza. Comprenda de una vez, usted me desespera. Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla a usted Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla a usted Pero este hombre está loco de atar No lo puedo creer Loco completamente